¡Hola, Cáncer! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 2 de diciembre de 2019 y antes que nada, como todos los lunes, ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo los accesos directos en las principales vías de comunicación, como puede ser al final de este vídeo y también abajo en la caja de descripción del mismo. Hay una posición un poco tensa con el planetoide Plutón, un poco inestable en este inicio de semana para ti. Si tienes algún problema con un amigo o con tu pareja, trata de resolverlo personalmente, de forma privada, sin involucrar a terceras personas y que sea cara a cara, sin mensajitos ni en la distancia. Te irá muchísimo mejor así. Conquistas con tu mirada y si te propones llegar al cielo en el amor, lo conseguirás. Sin embargo, necesitas determinación para enfrentar cualquier cambio en tu trabajo y, sobre todo, lidiar con compañeros o compañeras que son muy conflictivos y siempre están buscando discusiones y desaveniencias. No les hagas caso. Haz lo tuyo y triunfarás. Si en el presente no estás en la mejor situación económica, no te desesperes. Tu signo está muy bien protegido y la fortuna se te acerca. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud escuchas ciertas noticias que podrían inquietarte y afectar sobre todo a tu sistema nervioso o digestivo. Tranquilízate, muchas veces las cosas no son como las imaginamos y si te mantienes en una posición realista y sensata, será mejor para ti y para los demás. En el tema del trabajo, alguien que te aprecia mucho te ofrece una oportunidad excepcional de trabajar a su lado. Sin embargo, el empleo podría implicar cambios de horario y estilos de vida. Pesa todo muy bien en la balanza antes de decidirte a tomar la decisión que te hayas propuesto. No se trata de obrar alocadamente, sino con pausa y meditación. Para la economía, no te inquietes si una gestión económica que parecía a punto de solucionarse sufre alguna demora y se prolonga el resultado. Si algo no sucede cuando queremos, casi siempre estamos frente a una advertencia para revisar el camino emprendido y el rumbo que debe tomar esta etapa presente. Así que utiliza el análisis sensato, que por algo tú eres un signo súper sensato. Para el amor, ¿te encuentras en alguna disyuntiva emocional? Es un momento de reflexión, de escuchar la opinión de personas que te quieren y que han atravesado situaciones complicadas similares a las tuyas en su experiencia amorosa. No te ciegues a sus consejos. Analiza con calma la situación que te está rodeando y si tienes pareja y estás súper feliz, simplemente sigue haciendo lo que hacéis, no cambies nada. Si estás soltero o soltera, en esta etapa presente y a medida que vayan avanzando las horas, vivirás situaciones que no habías vivido todavía, así que déjate llevar por el fluir de la vida. En el tema energético, de tu energía es moderada, estable y equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es ese tono intuitivo único, típico de tu signo del elemento agua, que además hace que estés muy sensible en positivo a las cosas. En negativo, cuidado con perder tiempo con quienes no lo saben valorar y también evita asociarte con quienes te deprimen por sus conversaciones poco constructivas. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día excelente, súper positivo en el que tu inteligencia rebosa energía. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente positivo con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes estabilidad, paciencia y armonía. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes calma, estabilidad y sensatez. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día fabuloso, creativo y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día cáncer. ¡Hasta mañana!